En Guanajuato, el asesinato de Ana Daniela Vega González, estudiante de la Universidad de Guanajuato, llevó a que esta semana la comunidad universitaria se movilizara, que alzara la voz, que protestara. Y lo han hecho de diversas maneras, de distintas formas. Casi todas, casi todas diríamos, o todas, de una manera respetuosa y ejemplar. Vamos a ver y a escuchar para los amigos de la radio, cómo lo han hecho en la plaza pública los estudiantes universitarios de Guanajuato. Así protestan. En Dios, en Dios, en Dios. Sí, con un concierto de música clásica, con performance, con discursos, los universitarios y no solamente los universitarios, la comunidad estudiantil en Guanajuato ha tomado la estafeta para levantar la voz y protestarle al gobierno del panista Diego Sinoé la enorme irresponsabilidad que ha tenido el gobierno de ese estado frente a la ola delictiva que ha sembrado por decenas las víctimas en ese estado, ciudad por ciudad, región por región. Los jóvenes estudiantes de la Universidad de Guanajuato, conocido como la Comunidad de las Abejas, se mantienen en huelga en demanda de respuestas por parte del gobierno del estado ante los casos de violencia generalizada en ese estado. A través de redes sociales, los universitarios convocan a movilizaciones y emiten su posicionamiento como un movimiento estudiantil social que solicitan junto con la sociedad de Guanajuato acciones concretas a las autoridades ante la oleada de violencia que azota ese estado. Tras el rechazo para iniciar el diálogo ayer con las autoridades, debido a que no se presentó el señor fiscal Carlos Amarripa, se extendió una nueva invitación a una reunión para el día de hoy, pero no hubo respuesta. Así que los universitarios también se deslindaron de toda injerencia de partidos y actores políticos que le han querido meter la mano e infiltrarse en el movimiento para tratar de desacreditarlo. Se preocupan en el gobierno con toda razón por el creciente movimiento de enojo, hartazgo y la movilización que los estudiantes universitarios encabezan de una manera ejemplar allá en Guanajuato para la pregunta es comenzar a poner fin a un régimen que no termina por dar resultados o qué. ¿Qué va a pasar? No son solo los estudiantes universitarios, se sumaron también recientemente los estudiantes normalistas. Esta mañana también estudiantes de la preparatoria oficial número uno se solidarizaron al clamor de justicia por el feminicidio del estudiante Ana Daniela Vega González y el resto de la comunidad estudiantil, región por región, ciudad por ciudad en Guanajuato, se comienzan a reunir en torno a un solo clamor. Y no solo por lo que pasa alrededor y con la comunidad estudiantil, sino por lo que pasa en torno y con la sociedad guanajuatense que ha vivido prácticamente dos años de terror ante la observancia de un gobernador que esconde la cabeza. Porque eso ha hecho Diego Sinoy. Esconder la cabeza, exigirle a la federación que lo vayan a rescatar, pero no mete las manos. Para eso pidió ser gobernador. Para eso piden 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 ser gobernador.